Música Dormirse en la cama Darse grisar en tu palma Tocito en el club No es lógica Blu, blu, blu Con pao o male Ratoncito le gusta danza Cuando estudió en la escuela La jarita se puede botir Cuando visita a su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quieres ser mi amante Debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez Mira por el jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, pez Miércoles, jueves Dárna, du, du Dárna, du, du Yudh trubues Allan sind Arr� Pau rien ¡Suscríbete!